Muy buenas canallas, bienvenidos a un nuevo video de Elimpedro, tu canal de videojuegos. Estamos aquí hoy en otro capitulito de Man of Medan, ¿vale? Quiero dar las gracias a todos los que estén viendo la serie y en especial a Dani Ken, que es el que ha comentado los últimos dos episodios, ¿vale? Y nada, no me enrollo más, vamos ya al lío. ¿Qué? ¿Qué coño está pasando? Hola JJ, no te preocupes. Hemos tenido un percance con la barbacoa, parecía que estaba el barco entero en llamas. ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno. En fin, ¿qué importa? Lo que quiero saber es, ¿qué habéis encontrado? Hemos encontrado el avión. Es enorme y está lleno de cosas. ¡Madre mía! ¿Por qué no cerráis la boca todos un ratito? ¡No! ¡No me jodas! ¡Tío! ¡Qué lora buena! No está mal. Subid a celebrarlo. ¡Ay, pícala! Vamos conociendo a los intrépidos aventureros, a Alex y su hermano menor, Brad, que intentan nadar con los peces gordos. Ambos son peces fuera del agua. Y Julia, el gran amor de Alex, y él el de ella. ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado. Incluso diría ser arrogante. Y tenemos a la capitana Fliss. Fuerte. Directa. Tenaz. Conrad. Parece que es inmune a los encantos de Conrad por el momento. No pasa nada. Sabrán apreciar sus decisiones más adelante. Pero puede que se arrepientan de alguna. Pues como a diez segundos de una muerte segura. Bueno, segura. Eso es relativo. ¿Y el bobo este? ¿Bobo? ¿Y el bobo este saca un anillo de quién sabe dónde? ¿Eso? ¿Dónde escondiste el anillo? Eso no se pregunta. No hace falta que os jure que me dejó toda flipando. Bien jugado, hermano. Conrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fliss. A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó. Y como estaba borracho se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómenos. Sí, llevo años estudiando. Voy a ir a buscarlo. Oh, y encontramos una bala incrustada. La dejé abajo si quieres verla. Bueno, ¿qué se siente al saber que pronto serás la señora Smith? Pues la verdad, no estaba segura de qué pensar. Pero ahora que lo escucho, no suena nada mal. Bueno, habrá que hablar de los planes de boda. ¿Sigo yo? Eso es justo lo que quería oír. Voy aprendiendo. Estoy deseando empezar a planearlo todo. Me preocupaba que dijeras que no. Pues claro que iba a decir que sí, bobo. Pues me alegro. Cuando has dicho que sí, he visto desfilar ante mis ojos todo nuestro futuro. Te quiero, Alex. ¿Y los demás? Tenemos muchas cosas que celebrar. Yo los busco. Tú relájate. Oye, ¿has visto a Conrad? ¿O a Fliss? Estaba... Distraído. A por ellos. Vale. Entonces... ¿En cuáles...? Pues eso. ¿Dónde ocurre la magia? En nombre de mi familia me gustaría pedir perdón por el comportamiento de niñato salido de mi hermana. No, no pasa nada. No me dan bien los niños. Conrad, ¿y las cervezas? Ah, sí, las cervezas. Voy a por ellas. ¿Qué pasa con chiquita? Aquí sacan cajas de cerveza, tío. Vale. Ahora que estamos todos, echemos un vistazo a la libreta del piloto. Quizá nos diga qué hacía el avión ahí fuera. ¿Dónde está? En tu maleta. Iré por ella. Oye. ¿Dime? ¿Qué tiempo es que... ¿Dia...? ¿Por qué es la selección? ¿Dia? Ah, qué... No, está remorable. Tengo que reconocer Eh... ¿Dónde va? Son marcas, tío Más que apago ahí dentro No lo había conseguido sin mi alma No lo había conseguido sin mi alma No lo había conseguido sin mi alma No lo había conseguido Unos no soy tan cursi Bueno, la foto ahí nadie se la cuenta, tío Bueno, la foto ahí nadie se la cuenta, tío Aún así, eres la hostia, hermano Así que... Mañana volvemos Que lo palas, tío Ah, que lo paro Eh... sí Parecía un poco peligroso Parabéns, tío Tranqui, he hecho contigo Eh... voy a por Julia Hola Es la hora de la barbacoa ¿Tienes la libreta? Ah, no Aún no Me distraje Vale Vamos Ven aquí, Artía Artía Cálmate, tío No hay que volver La tengo Ay... El potas no viera Eh... alto, marinera Eh... perdona Ten cuidado Si hiciste la descompresión muy rápido No bebas mucha cerveza Estoy bien, Alex Me habría dado cuenta Si tuviera descompresión No siempre A veces la enfermedad Se retrasa Pueden ser horas Un día o dos ¿El qué? Sí, te da Cuando emerges demasiado rápido Oh, 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 sí Eh... síndrome de descompresión Friki Pujas de nitrógeno Que bloquean la sangre Duele de cojones Es muy grave Cada año mueren buceadores por la descompresión Y por eso el doctor Conrad Recomienda beber siempre que se pueda Porque o estás bien O necesitas algo para aliviar el dolor Julia Ahora no puedes beber nada de alcohol Venga ya Que no bebas Le da órdenes Bébete una cerveza Cerveza en punto Hombre... Este matrimonio va a durar poco Bueno, chicos Mirad esto Es oro manchu Buscamos un tesoro en el fondo del mar ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas Tal vez sea el destino del avión Podríamos llegar allí mañana Se llegan un par de horas Si el tiempo acompaña Vaya ¿Y aquí algo más? Había un plan de vuelo a bordo Que indicaba Que el avión era de rescate Sí Tras la guerra Convirtieron los bombarderos En aviones de rescate Y luego lo debieron derribar Porque estaba lleno de agujeros De bala Encontré una alojada En el fuselaje Y también de botes salvavidas Debieron derribarlo Antes de soltar todos los botes Solo faltaba un Imprudentes Todos Perdonan Os dije que lo dejarais todo Como estaba Vamos, ya hemos hablado de esto No me refiero a la ley Eh Fueron Respetuosos No, hicisteis lo que os dio la gana Cogisteis demasiado Fuera lo que fuera Vale Debimos tener más cuidado Yo no soy así, lo siento Vale Quizá No te conozco Para empezar No debisteis haber bajado al avión Dame Alfario Creéis que podéis saquear lo que queráis Y que da igual Pero todo lo que sacas de ahí Tiene una esencia Es como invitar a un fantasma a tu casa Allá vamos Nunca lo había pensado así Es que tampoco piensas demasiado No habrá oído historias de fantasmas tan guays No son historias de fantasmas guays No son para divertirse Aquí se ahoga gente Debéis respetar su lugar de descanso Desde luego Brad Una historia de terror Sí, escuché una historia Pasó justo aquí Adelante Vamos Brad Dale Nos entra bien pasar miedo Oigámosla Seguro que cuentas una buena historia Es un poco retorcida Danos pesadillas Vale Empecemos Esta historia es real Y pasó aquí cerca En un viejo faro Típico Espera ¿Es real? ¿Dónde la viste? Ah Bueno Cerca del muelle encontré a un anciano Tenía la piel muy arrugada Un parche en el ojo y una pata de palo Por un dólar Me contó sus secretos Es creíble El faro estaba sobre un atolón Aislado del resto del mundo Una luz solitaria en la noche Refugio de marineros El farero solía oír las olas golpeando la costa rucosa Una mañana nublada Se encuentra una mujer cubierta de sangre Tampaleándose en la playa Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando Mientras la lleva corriendo al faro Le pregunta de dónde es No pierde el tiempo ¿Qué lista? Solo piensas en una cosa Ella responde Vivo aquí En el faro Mis padres están ahora arriba Giro Por supuesto el farero Dice que no Que lleva años viviendo solo La mujer se pone histérica E insiste en su historia Vale Por lo que suben al faro y arriba Encuentran a una mujer y un hombre Brutalmente asesinados con un hacha Siempre un hacha Como si la gente las siguiera usando Yo solo me remito a los hechos Hechos pedacitos con un hacha Que asco Vale Así que ¿Quién lo hizo? La mujer que todavía está histérica Dice que fue su marido Y que sigue Aquí En el armario El marido ¿no? Esto es una advertencia a las prometidas Oye No vale rajarse Te he pillado Así que el farero se acerca al armario Abre la puerta Y Si Hay un hombre Pero si ha rajado la garganta Horrorizado Se acerca para ver la cara del hombre En la oscuridad Más cerca Más Y descubre Su propio Rostro Los ojos salen de sus órbitas y grita ¡Eso es horrible! ¡Cachán! ¡Sorpresa! Buena Muy buena Ha estado muy bien Es una pasada Falta chicha Pringao Vale Ya os habéis divertido Deberíamos entrar Se avecina un temporal No, no No, no Conforme al reglamento naval Debemos tomar una cerveza más Antes de planchar la oreja ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador Institucional Ordinario De la subdivisión 1095 Ajá ¿Dónde lo has leído? Internet Así que has encontrado una web Que dice que bebas en cualquier contexto Sigo órdenes señora Me gusta esta página Me voy Todo buen rollo Cervecitas Pim pam Y aquí tienen que venir ya Las chichas Pero ya Todo mundo sobando La dirigida de la parte tío Pibe Ugo Yá ¡Mierda! 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 ¿Estás bien? ¡Eso creo! ¡Mierda! 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 Oh Dios, Conrad ¡No! ¡Espera! ¡Alex! ¡Pana, déjala! ¡Gilipollas! ¡Eh! ¡Capullo! ¡Cierra la puta boca! No creo que le peguen No han pegado a Friis Parece que Friis se lleva demasiado bien con ellos Torre ya ¿Has visto a mi hermano? Sí, está escondido, está bien Vale, gírate Que no te vea las manos Cuando rescatemos a Julia Podemos pillarnos por sorpresa Vale, vienen ¡No! ¡Hostia puta! ¡Dia! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho? Estoy bien, no me han tocado Perguntaron por nuestros padres ¿Qué? ¿Cuánto dinero tienen? Alex, lo siento mucho ¿Qué? ¿Qué pasa? Se han llevado el ladillo Julia Tranquila 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 Solo nos queda esperar A ver qué quieren hacer con nosotros ¿Qué será? ¿Qué será? Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Por qué me gustan los dos? Siete Ocho Ocho segundos Está a ocho millas Vinieron en bote Podemos usarlo Sí Es una lancha El jefe Tiene un arma Al menos uno podrá pedir ayuda en Su bote Si podéis distraerlos Me ve con el bote El tío del arma ni se enterará Hasta que esté ya lejos Siete segundos Saldré por la ventana Pero antes romperé estas cosas Mucho ruido Lo irán Nos cubrirá la tormenta Buen idea Atravesaré la ventana Y lo conseguiré Vosotros distraedlos Conrad Solo No te distraigas Si coincide el bote Vale Vamos Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué estás pensando? Conrad Consigue el bote Vamos chavalín Vete a la mierda Cody Ahora Suelta la campeón Son unos principiantes Friis Tranquila Yo me encabo ¿Qué haces idiota? Cuidado No lo empeores Piensa en lo que haces Chico ¡Mote! ¡Ve a por el bote! Este niño quiere matarme Está la cosa aquí ya Con un montón de tensión Hemos cortado aquí el capítulo En un momento clave ¿Vale? Ya estáis viendo aquí Que estamos Nada Que os espero aquí En el siguiente A ver qué pasa ¿Vale? Un saludo a todos Y chao ¡Criveto! ¡Criveto!